¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Adriana en Complicidad Show, les saluda su cómplice Adriana. Un placer saludarlos en esta emisión en donde tendremos la entrevista con Raúl Ars. Raúl Ars que tiene su nueva producción discográfica y su nuevo sencillo en el lugar número quince a nivel nacional y estamos hablando de bandas señores así que prepárense porque comenzamos. Y aquí lo tenemos, él es Raúl Ars. Bueno, Raúl, Rodríguez. A ver, Rodríguez, yo, pero es que yo te hago así de que aprendan. ¿Cómo se pronuncia? No, la verdad que gracias, gracias por el espacio, gracias a todos tus radio escuchas. La verdad que estoy contento, gracias por la oportunidad. Soy un Raúl Ars, lo que pasa que me llamo Raúl Rodríguez. Bueno, voy a dar la explicación de por qué Raúl Ars, ¿no? Llamo Raúl Rodríguez Olimón. El proyecto se iba a llamar Raúl Olimón, pero se lo hizo un poquito largo a las personas estas. Y dijimos, ¿cómo nos ponemos? ¿Cómo nos ponemos? Pues Raúl, Raúl doble R o Raúl dos R o Raúl por Raúl Rodríguez, pues. Y decidimos, ¿sabes qué? Más fácil, R's por las dos R's y listo. Las dos R's, ahí estás, bien, Rodríguez. Oye, fíjate que seríamos hermanos, hombre, ya te estaría yo diciéndote que te moches con... ¿Por qué? Soy Adriana Rodríguez, es mi nombre de soltera. Ah, de soltera. Pero como ya no estoy soltera. No, entonces somos casi, 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 Raúl Rodríguez. El casi, casi, pero que me llegue casi, casi también las regalías, porque te está yendo súper bien con este tema. Te voy a arrancar, cuéntame. Yo sigo con el R. Te voy a arrancar. No, sí, la verdad que es un tema que en lo personal, desde que lo escuché, el compositor que me lo mandó, Edgar Carrillo, si no me recuerdo, un tema que dije yo, ¿ese tema tiene algo? Mucha gente se va a identificar con este tema y ya ves que ahorita en la actualidad estamos viviendo una época donde, donde hay mucha infidelidad. ¿Por qué? No sé, ¿no? Mucha infidelidad. Espérate, no es en esta época, ya le queremos echar la culpa a las dos. Bueno, él tiene, tiene razón, tiene razón, siempre, siempre ha existido, siempre ha existido esa parte, ¿verdad? Pero ahorita como que más en la actualidad, más las mujeres, no sé por qué. Es que no le quiero echar a las mujeres, pues, que son las que se portan mal, pues, vaya, pues. Pero, pero. Estamos empoderadas. Pero sí, pero. No, la verdad que, la verdad que sí, fue un tema que en lo personal, como te digo, y me lo iban a quitar ese tema, de hecho, me lo iban a, me lo iban a, se lo iban a dar a otro artista. Creo que la verdad que no, si no mal recuerdo, iba para Cristian Nodal, el tema este. Creo, creo, porque me dijo el muchacho compositor, ¿sabes qué? Me dice, Sonic me quiere, me quiere comprar el tema, y me quiere comprar el tema, y pues yo le dije, ¿sabes qué, güey? Pues no, o sea, ya lo, ya lo teníamos con nosotros, ya lo grabamos, ya hicimos todo. Tengo confianza, y pues la verdad nos tuvo confianza, y sí, ahorita estuvimos, dos semanas pasadas, en los primeros lugares del char, y pues ahí, diciéndole mucho nuevo, pues mucha gente no nos identifica, sumas a este proyecto Raúl Erres, porque venimos con todo, vienen muchas sorpresas, viene mucha música, y no nomás de dolidos, no, música para dedicar a la pareja, música para dedicar a su niño, a su niña, vienen temas movidos, y pues tenemos de todo un poquito, la vieja escuela, como siempre decimos, la vieja escuela que nos tocó vivir en la otra ocupación donde yo andaba, que duré diez años en la otra ocupación, yo traigo la escuela de las canciones tradicionales, entre comillas, ¿no? Que es lo romántico, lo para desamor, para dedicar, y así. Oye, ¿y has sido infiel alguna vez en tu vida? ¿Eh? ¿Cómo? Se le está cortando. Se cortó la entrevista. Se cortó la llamada. No, 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 esa pregunta hay que emitirla, no, no, no sé, no te creas. No, fíjate que, fíjate que, 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 pues, no, no, fíjate que desde que nació mi hija, todos mis pensamientos me cambiaron, fíjate, no sé por qué, o sea, no te voy a decir que soy una santa, no soy una santa palomita, no, porque te mentiría, ¿verdad? Pero, pero sí, trato ahorita de hacer las cosas bien, estar enfocado a mi proyecto, esperemos que siempre seguir así, de no desenfocarnos, porque, pues, traemos un objetivo que es llegar al gusto de, de muchísima gente, y, y no, yo no quiero ver por otro lado más que sea mi proyecto, mi esposa, mis hijos, y el cambio más bien a la familia, pues, porque ya, 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 ya vivimos todo eso, lo que, lo que, lo que tenemos que vivir, ya lo vivimos, ya, ya nadie nos cuenta nada, ya hicimos lo que ya lo pasado, pasado, dijera José José, y pues ahorita lo que viene. Bueno, entonces, si fuiste infiel alguna vez en tu vida, no ahorita, no con la actualidad. No, 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 es que no, es que ir a, a, que, a, que, me manda echando unos ojitos ahorita. Me vas a meter en problemas. Ahí está la jefa, de contestar. No, la verdad que, sí, prefiero, prefiero, o sea, como te digo, no, no totalmente infiel, pero, pues, tú sabes, infiel, infieles, abarca muchas, muchas, muchas partes, ¿no?, de infiel de pensamiento, infiel de. Abarca muchas partes, obviamente. Bueno, sí, abarca, no sé cómo decirlo, pero abarca mucho, mucho ramo, mucho, mucho, no sé cómo, pues, pero infieles, 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 pensamiento, infieles, en decir a otra persona. Ya te la sabes tú cómo está el rollo. Ay, yo. Sí, claro, eh, tienes la, tienes la cara como que te portas mal, no sé por qué, eh. No me empodero de esa manera. Oye, la verdad, la verdad, la verdad, es que ya con uno, caramba, con uno, ya es más que suficiente, ya como, ya para estar en paz, ¿no? Ya lo único que quieres es estar en paz, ya para qué quieres broncas, y ser infieles. Así es, yo, yo también lo mismo, yo ya, ya no quiero, ya, ya lo único que quiero es, es mi proyecto y estar bien con mi familia y todo el rollo. Además se disfruta padre, ¿no? Cuando te está yendo bien en tu carrera profesional, pero también cuando tienes esa paz en tu casa, que te permite ser productivo, y tú que estás muy metido en temas, obviamente eres artista, entonces, me imagino que el lado personal, espiritual, y estar en armonía es importantísimo para poder proyectarlo. Sí, yo fíjate que siempre he dicho, yo tengo como dos personalidades diferentes, ¿no? Una, pues, una es arriba del escenario, tengo una personalidad, y me bajo, y soy otra persona, o sea, yo, yo me considero normalmente, no artista, ¿no? O sea, normalmente soy una persona tranquila, relajada, me la paso a una casa, si me gusta salir, no, no voy a negar que no me gusta salir, salir con mis amigos, salir con, con, con mi familia, a pasear, a donde sea, y también el, el rollo del, del artisteada, tú ya te la sabes, no me imagino, que, que, o sea, se presta para todo, ¿no? Para todos los excesos que tú puedas conocer, se prestan, ya solamente uno ya sabe dónde sí, dónde no, ¿no? Y yo, como te digo, o sea, yo tengo dos personalidades diferentes, una soy el artista, Raúl Erres, ahorita, y ya Raúl Rodríguez Solimón, el papá, el, el, el hijo tienes. Tengo dos, dos hijos, están chiquitos todavía, uno de dos años, va a cumplir dos años ahora, el primero de junio, no me va a tocar, como siempre, no me va a tocar estar en las compañías de, 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 de mis hijos, pero, pero pues, uno hace sacrificios para darle una mejor vida a los, a los, a los plebes, ¿no? Y pues. Puro, puro varón. Tengo dos, una niña y un niño. Tengo una, la niña, la niña tiene, tiene siete años, va a cumplir siete años igual, el mes que vi el, en julio, y, y pues igual, no me toca estar aquí en, en los compañeros de ellos, pero pues, saben que los, los, los amo con todo el corazón, y de hecho, yo soy compositor, de hecho, les, les he compuesto canciones a mis hijos, de, pues, me salen del corazón y, 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 y se las hago a ellos por lo mismo, que ya saben que los quiero mucho, aunque no esté aquí, ahí están siempre en mi pensamiento. Oye, bueno, eso significa también que tienes a una mujer que respeta mucho tu carrera, que te apoyo también, y que no dudo que debe de ser difícil de repente, oye, que no estás, ¿no? Pero háblanos de, de tu mujer, ya cuántos años de casados, y cómo se han. Ay, fíjate, fíjate que ha sido bien difícil, y sí, ha sido muy complicado, porque como te dije, o sea, me estás haciendo hablar, no quiero, me estás, me estás poniendo un tehuacán en la boca para hablar, pero, pero, pero. No, 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 lo que pasa, no sé ni cómo se usan por las medidas, pero a ver. Bueno, la, la verdad que, 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 que sí es difícil, sí es difícil, es como un, un altibaje, un estilo floje, te digo, por, por el ritmo de vida que uno lleva siempre, ¿no? De estar de arriba para abajo, o de ir a, de ir, de irte tres meses, seis meses fuera de tu casa, y de llegar y ver a tu hijo más grande, o de llegar y, hey, o, o uno que, en lo personal, a mí no me gusta mucho, eh, mandar mensajes o, o, o marcar, ¿por qué? Porque yo prefiero esas horas como de descansar, o de estar tranquilo, porque si es una, la verdad, ¿puedo decirlo, serías? No, hombre, claro. Ok, sí, es una, es una chinga, o sea, es una chinga, es una chinga esto de la artistía, ya, pues, desvela mucho, no comes, eh, o sea, hay mucho, mucho, mucho detrás de todo, como que de, de estar, por ejemplo, ahorita de estar con una sonrisa, de estar tranquilo, de estar, eh, pues, entreteniendo a la gente, vaya, ¿no? Tú me comprenderás, ¿no? De que este rollo, pues, es una estriba floje, es de que, pues, ponernos de acuerdo, ¿no? De, de, de quema por los hijos, de quién, de que si te lo llevas un, un ratito tú también, y que yo no puedo, y que fíjate que sí, y que alguien, que por qué te mando un mensaje a fulana, que por qué te mando mensaje a sultana, oye, pues, tengo que contestar, o sea, tengo que contestar a las personas que me mandan mensaje, no sé, o sea, yo soy de las personas que me mandan mensaje, oh, que, hey, te mando saludos a aquella de Guatemala, un ejemplo, ¿no? O de acá de Colombia, que tu música está escuchando, oh, que, oh, qué padre, que no sé qué, y yo, pues, en lo personal, trato como que, pues, ah, mi celular, pues, ahí está, ¿no? No, no, no escondo nada, y, 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 y sí, tú sabes que el, 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 el mató el gato, ¿cómo es? La curiosidad, la curiosidad mató el gato, ¿no? Y, pues, tú sabes que, que uno se dedica al medio, y no hay, no hay chava que no sea aventada, y que quiera, como que, no sé, a lo mejor conquistarte, o a lo mejor, eh, un, un piropo, o a esto, o aquello, o en la regla del escenario, que, pues, me gusta cuando soy, cuando, cuando hago el show, en vivo, me gusta subir a, a muchas, muchachas a bailar con nosotros, con todo, también, todos los músicos, eh, pero, 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 nomás a, nomás a bailar, no, no a otra cosa, nomás a bailar, y a que pasen a gusto. Besito de lengua y todo, del Enrique. No, 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 eso sí, no, besito nomás en el cachete, y ahí estuvo, ya. Ay, es que sí está cañón, mira, yo como mujer te digo, yo, o sea, ¿qué quieres que te diga? Que ande muy moderna y diciéndote, ay, no, pero se debe relajar tu mujer. No, hombre, yo veo a mi marido que me lo están besuqueando ya, y véngase acá a la morra, venga. No, no es cierto. No, pero sí, sí, internamente sí, sí, dices, oye, espérame, no, oye, si, si das el lindo, pues cuando te quieren. Sí, no, pues sí, pues estás como, estás como yo también, o sea, si se le acercan, no sé, chavos también a mi, a mi, a mi señora, pues también, eh, ¿qué onda? Y oye, ¿qué es esto? ¿Qué, qué? Yo, por lo mío, es lo mismo, es como una sensación, un, un, un sentimiento, pues que sientes tanto la, tanto muto, pues. Pues mira, mientras, mire, usted cumpla en la casa, entonces ahí va a estar la prueba de que usted no se anda portando mal, pero cuando usted tiene en la casa es portada. Pero, hey. ¿Por dónde andas? Amigas. No, no, no. Un buen tít. No, la verdad, la verdad, pues si me porto bien, si nos portamos bien, de repente. No, y de verdad, no, y de verdad que, 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 que si es difícil, si es difícil porque está la, 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 las mujeres, no te ofendas, o las mujeres son bien aventadas. Bueno, también uno como hombre, ¿no? Uno como hombre, un hombre también es, es, es aventadillo, pero tú sabes que una fan, cuando va a verte, o cuando este, es ese que, eh, vente, que quiero una foto, que te abrazo, que esto, que un beso, que una foto con beso, y todo eso como que, ah, si es difícil, y comprendo, pero también como, comprende mi carrera, pues. Y parte de la comprensión de la carrera, la verdad, cuando se tiene familia, como mujer también es hijo, benito, toda la responsabilidad y el día a día, pero al final del día ver a una, a tu pareja realizado, que esté contento con lo que hace, eh, y que además esté comprometido con la familia, yo creo que es una bendición, ¿no? ¿Qué, qué hacen ustedes cuando, eh, tú en lo personal, en tu casa, cuando tú llegas, finalmente, después de estar tres meses fuera de la casa, primero vas al clóset para ver si no te han sacado tu ropa, me imagino, pero después de eso, vamos a disfrutar tu casa. Bueno, mira, la verdad que, eh, disfruto mucho estar en la casa, disfruto mucho, más bien, fíjate, más bien de estar en la casa, amo, amo, amo mi Mazatlán querido, la verdad, o sea, lo defiendo mucho, eh, muy, en muchas partes, o sea, de que llego aquí a casa, y más, y más estar en casa, como te digo, o sea, me gusta mucho ir a comer un restaurante, me gusta mucho ir a tomarme una cerveza a un bar, me gusta mucho ir, eso, o sea, disfrutar la playa, disfrutar el malecón grandísimo que tenemos, es lo que uno llegando uno hace, la verdad, obviamente con, estando la familia y estando con ellos, pues, también me voy solo con mis amigos, porque también tengo derecho a irme con, no sé, no sé cómo la, qué opines tú del derecho que tenemos los hombres de irte con los, con los amigos a aventarte unas cervezas, ah, no, no, no se puede entonces. ¿No puedes estar con tu mujer y tus amigos? A ver. Pues sí, pues sí. ¿Por qué vas a hablar que no puedes hablar delante de tu mujer? Oye, oye, le digo, le digo a, le digo a la mujer, le digo, tengo, tengo muchos amigos, no, gracias a Dios, le digo, la mayoría de las, perdón, la mayoría de mis amigos están divorciados, están divorciados, ¿no? No convienen. Esas compañías no te convienen, te van a, te van a darme una mala influencia. Exactamente, yo por eso prefiero mejor como que, ah, si voy un rato, me echo mi cerveza, platico cosas, aplatico tonteras, te desestresas y recaes a tu casa, desestresado, a gusto, y ahora sí, a cumplirle a la mujer, dijeras tú. Oye, amiga, ¿y usted qué opina? ¿Se le debe dejar al marido ir a que vaya y disfrute con sus amigos después de que estuvo tres meses fuera de la casa? Finalmente llega y se, ¿todavía se va? Ah, no, no, pero me voy a la semana de, si estoy dos, tres, cuatro días, cinco días, pues, llego y tengo que estar primero con con la familia y ya después, ah, hey, un día, vamos, vamos, vamos los amigos. No, porque si no, te armo el problema, ¿eh? Yo, acuérdate, lo toco. Oye, ¿dónde lo pasa en este programa para, para que no lo vea mi esposa, por favor? Sí, ya le estoy mandando el link, mira dónde estoy, mira, mija, ¿eh? Para que no nos hagan tarugas, oigan. Cada 60 segundos, dos niños son víctimas de trata, y más de 100 mil niños y adolescentes son explotados en Estados Unidos cada año. El tráfico de personas ocurre en nuestros propios patios. No existe una comunidad o grupo demográfico que esté exento de estas amenazas del abuso, la trata y el devastador impacto de las enfermedades mentales. Goya Cares se compromete a proteger a los niños y crear conciencia sobre los problemas mentales, proporcionando a las escuelas, a padres y comunidades servicios preventivos de educación que fortalezca y enseña a nuestros niños cómo mantenerse seguros. Cada niño merece la oportunidad de vivir en un mundo donde su vida sea valorada y libre y su mente esté en paz. Únese a Goya Cares y juntos podemos marcar la diferencia. Visita Goya Cares punto com. Oye, en Mazatlán, ¿qué escándalo se traían con qué? Con eso de los turistas, ¿no? Pues sí, es que donde vayas escuchas banda, ¿no? Pero, ¿qué escándalo? ¿Qué opinas tú? Sí, la neta, sí, no, 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 me tocó, no me tocó estar aquí más bien, no me tocó estar aquí en Mazatlán, pero, pero a lo que supe más o menos, o sea, yo estoy música de la banda, la cuna de la banda, Mazatlán, Sinaloa, ¿no? Tú vas a una marisquería y estás tocando la banda, vas a una esquina, cualquier esquina y estás tocando la banda y tocando, pues. O sea, es la cultura, la tradición de aquí de Mazatlán y también yo estoy como que aparte también del, de, 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 o sea, estoy como que en un nivel, ¿cómo se dice? A medias, pues, de que ni muy, muy, ni tantas, o sea, debe de haber como un horario, o sea, yo apoyo, apoyo 100% a los músicos, ¿no? Para que, para que no se me ofenda, ¿no? Yo estoy con ellos, pero también como que debe de haber como cierto, cierto tiempo, pues, porque también hay mucha gente que viene turista, pero no quiere, quiere algo tranquilo, quiere algo relajado, una cenita y así, o sea, debe de haber como tipo, tipo lugarcitos donde sí se permita la banda y donde estés tranquilo, yo siento y pienso y es mi punto de vista, mi humilde punto de vista, más bien, pero Mazatlán, Mazatlán, cuando vengas, fiesta, parranda, amanecida, mariscos y banda, no hay otra. Oye, y de la otra banda, es que también dicen que estaba medio caliente, por eso dejaba ahí mucha gente, pero cuando yo fui, a mí me decían, nada más por lugares, en determinados lugares, hay que saber, o sea, hay que pedir la información, a qué horas y por qué la... Fíjate, fíjate que tienen muy mala información ustedes, porque la verdad que... No, yo fui. Mazatlán no está feo. No, cuando fui, sí, 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 claro, cuando fui, estaba yo, estaba tranquilo, o sea, a lo mejor me tocó, pero yo fui tranquilo, o sea, también hay que... Sí, fíjate, fíjate, fíjate que hay, Mazatlán es un lugar turístico, ¿no? Es un destino turístico, ¿no? Internacional, y hay mucha seguridad, o sea, yo siento que el gobierno mismo no permite que se metan un poquito esas personas por el rollo del turismo, pues, o sea, y invito a las personas, invito a las personas que vengan a Mazatlán, Mazatlán es un destino turístico súper, súper padre, súper tranquilo, que les va a encantar, la gente es muy amable, la gente es muy, muy, muy hogareña, o sea, de verdad te acogen para que te sientas a gusto, pues, pulmoneros, aurigueros, no sé si te tocó suerte a la pulmonía mentada, pues, que desde que te subes. Tengo una boda y regresé, me fui a la placita, al parque, pero no me fui a la playa, desafortunadamente ya no tuve oportunidad, este, pero quiero regresar, por eso te pregunto, mijo, y sé que si ahí se... Cuando guste, Emma, cuando guste, te traes a tu tóxico y ya les doy un tour, un tour bonito por aquí, por Mazatlán, ahí para que se la pasen a gusto los dos y se sientan, pues, más cómodos. Me late cacahuate, no, la verdad que qué bonito es mi México, mi México tiene todo, tiene montañas, tiene playa, tiene cultura, tiene gastronomía, hay que conocerlo, y en estos momentos hay que saber también ser prudentes y saber a qué horas, en dónde y cómo poder disfrutarlo, ¿no? Oye, y de tu música, qué onda, qué padre que puedas vivir de lo que amas hacer, ¿no? Sí, no, pues sí, es, es, la música, es que no quiero escucharme medio, 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 medio tonto lo que te voy a contestar, porque luego va a decir, ah, pero es presumido, pero la música es muy, es muy redituable, pues, o sea, tú, tú inviertes un centavo y le sacas dos centavos, pues, y así es este rollo, ¿no? Eh, es difícil ahorita porque hay muchos artistas, ahorita las redes sociales está súper, súper, de que salen artistas y artistas nuevos y cantantes nuevos y y punitán y tal, y yo digo, ay, canijo, o sea, jóvenes de 20 años, de 19 años, 18 años, yo ya soy treintañero, digo, ay, canijo, o sea, estoy creado la vieja escuela, o sea, la vieja escuela para mí es como que una canción romántica, una canción de desamor, una con viecita, yo estoy creado de ese tipo de música, y por ahí le voy a dar, no, no estoy, no estoy en desacuerdo tampoco de, de montarme a un corrido bélico, o hacer cositas así, ¿no? Pero, pero para mí, o sea, la música regional mexicano, lo que era antes, por ahí me voy a ir. Mira, esa es esa línea que además estamos viendo que está funcionando, ¿no? Y que como todo tenemos, tiene los altibajos, pero nuestra música, la regional mexicana, la banda, es, somos México, eso es México, representa México, entonces, con más de sesenta millones de mexicanos fuera de los, del país, imagínese si no ser grande a nivel internacional nuestra música, ¿no? Los paisanos. Oye, pues, ¿cómo no? Los paisanos, mijo, que luego nos, ahí en la frontera nos, nos. Oye, los paisanos y gente, gente de Guatemala, gente de Nicaragua, que, 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 que nos está, que nos están dando la oportunidad de llegar hasta allá, creo que hasta República Dominicana ya andamos por aquellos lados también, que ya, sabes que República Dominicana, pues, predomina el dembow, el reggaetón, ¿no? Y ahorita en la música mexicana, hasta allá ha llegado, fíjate, o sea, ya nos estamos expandiendo más, a, o sea, estamos expandiéndonos más a otros mercados, a Colombia, que antes no se miraba, antes el vallenato era el Colombia vallenato, Venezuela vallenato, y ahorita un regional o mariachi, y pues vamos a llegar a, a mucha gente, también la gente por allá también de Estados Unidos, que primeramente Dios y Dios nos presta vida, tenemos un 2025 programado con giras por allá, con diferentes colegas, esperemos, esperemos en Dios que nos den la visa, para andar presentando y saludarte en persona también a ti, para que me des un tour por aquí a dos lados, ya he ido por allá también, he estado, he estado por aquí a dos lados, con la otra ocupación donde yo andaba, pues duré 10 años, y me tocó andar del Tingo al Tango, Wisconsin, Georgia, en Chicago, Nueva York, muchas partes, y pues separemos ya el próximo año ya ahí como Raúl Erres, que les voy a encargar muchísimo a este proyecto, que es un proyecto totalmente nuevo, con muchísimas ganas, tenemos muchas ganas de triunfar, muchas ganas de hacer mucha música buena para ustedes, y pues podemos contar con su apoyo, su amigo y servidor, Raúl Erres, no se les olvide, Raúl Erres. ¿Por qué señor? Oye, R con R cigarro, ¿te la sabes? No, yo no, nada más. Oye, bueno, pues muchas felicidades, ¿te has platicado con tus excompañeros de la banda? Fíjate que no me ha tocado, y quisimos hacer una colaboración, yo y el otro vocalista que andaba también allá, pero no se dieron por tiempos, y yo entré con esta empresa ahorita, bueno, formé mi propia empresa, pero ya tengo a gente que me respalda, ¿no? A gente de promotores, gente que anda trabajando para nosotros, que me dan pues los mejores consejos, hey, espérate, ahorita no, ¿qué vamos a hacer esto? Traemos ahí varias cositas por hacer, varios duetos por hacer, esperemos hacer un dueto con Shakira más para adelante, son mis sueños guajiros, ¿no? No sé, soy, soy, soy muy soñador y siempre he dicho, puedo decirlo, serías, verdad, no el problema, ¿verdad? Esto, hombre, o sea, usted mismo. Ok, ok, o sea, de una pendejada salen muchas cosas muy chingonas, pues, y yo soy de la, yo soy de las personas que siempre he pensado así, y siempre, ah, voy a grabar con, o voy a hacer una mezcla de, 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 de banda con, con reggaetón o con, no sé, algo así, pues, y siempre, yo siempre como que mi mente está como que es muy abierta a todo, ¿no? Y me gustaría hacer dotos con un chingo de gente, ¿no? Que, que esperemos en ello, pero mientras con la gente que se va sumando al proyecto, o que se va haciendo las cosas, y porque la verdad, como te digo, o sea, somos un proyecto totalmente nuevo, apenas, ah, de hecho, en el 21 de, 21 de junio, que el próximo, próximo mes ya, cumplimos dos años, fíjate, con este proyecto, dos años, de los cuales he sufrido, me he reído, he llorado, mucha gente me ha abierto sus manos, mucha gente me ha cerrado sus puertas, pero pues es parte del show, ¿no? Es parte de, de, del, del crecer, es parte de, de aprender, es, o sea, esto, estos dos años han sido unos años tan bonitos, me refiero que aprendo, he madurado demasiado, y pues esperemos seguir muchísimos años más, porque este proyecto totalmente es nuevo, y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, porque hay gente muy buena que tengo ahorita atrás de mí, haciendo todo, gracias a ellos, mire, aquí estoy contigo, te platicando. Oye, la verdad que si tienes un equipo maravilloso, y además es que también es ser independiente, es lindo, es liberador, pero también. Es apostarte, es apostarte, es apostar a mejor gallo, dicen por ahí. No, a todo mundo le he dicho, ser independiente cuesta, y te cuesta el triple o el cuádruple, ¿por qué? Porque tú también estás invirtiendo, o sea, no nada más soy el artista que digo cuánto me voy, ¿no? O sea, invirtiendo en tu road manager, en tu, este, en todos los que implican en la carrera, ¿no? No, es, es mucho, 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 mucha, mucha inversión, mucha inversión la que se ocupa para, para este negocio, y sobre todo una cosa, siempre estar, es no desistir, no desistir, estar ahí tolerando, o sea, paciencia, tolerancia, todo lo que se, todo lo que termina en ansia, la verdad, porque, porque si, si, si es, si es como que difícil, porque pues estás soltando, estás haciendo, o sea, es como dejar semillitas, 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 y de repente, pum, pum, diste un salto grande, gracias a Dios, por ejemplo, esta canción, te voy a arrancar, que, que hemos estado en los primeros lugares de, de popularidad, eh, ahí va la cosa, o sea, vamos caminando, es un, es un pasito de bebé, poquito despacito, como que, ay, te te bebé, y otra vez le das para adelante, pero es un pasito firme, ¿no? Es un pasito firme, y este proyecto va a ir para muchísimo más para adelante, esperemos, como te digo, en Dios, ya, el B25 ir, saludarte en persona, además, yo me voy a llevar una botellita así de, de, de tequila, para brindar por allá, por aquellos lados, voy a llevar una guitarra, ahora sí te refirmo, así pues sí, así pues sí, ahora sí, ahora sí me uno a la fiesta, me voy a llevar una guitarra y hacer una bohemia contigo, en persona, en vivo, y pues muchísimos planes para allá también, para Estados Unidos. Ya, es un hecho, ¿ok? Así quedamos, ahorita hablo con mi gente en inmigración, para que de una vez te suelten esa visa. Oye, pues muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista, a esta charla, la pasamos de, de agasajo, y bueno, pues, ¿qué te parece si despides con tu música, con tu video musical? Claro, 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 claro. No te volvería a rogar, y sus joyas se secaron, se cansaron de llorar, y no les digo porque voy a llorar otra vez, diga. Se le quedó muchísimo, muchísimo, muchísimo este tema, se llama Te Voy a Arrancar, es un tema, la verdad, que se van a echar un buen tequila, se van a cortar las venas, de parte de su compa y servidor Raúl Erres, desde aquí de Mazatlán, Sinaloa, para el mundo, condiciones para todos. Y nosotros nos despedimos, nos vemos en la siguiente emisión de Adrián en Cumplicidad Show, a través de ACMediaTV.Live. ¡Gracias! 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 Gracias.